7 de la mañana, 41 minutos, es momento de entrevistas en esta primera edición de noticias para hablar de un tema que le preocupa a los bolivianos en general y que ha generado además repercusión, especulación incluso en algunos centros de abasto, la producción de maíz en nuestro país. Para ello, quiero darle la bienvenida en esta mañana al viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Álvaro Molinedo, que está con nosotros. Viceministro, un gusto tenerlo en la VIA Yala. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. ¿Cómo estás Milton? Muy buenos días. También a través de este medio saludar a toda la audiencia a nivel nacional y gracias por la invitación. Gracias a usted, viceministro, por haber aceptado estos minutos. Arranquemos de inmediato. Lo decía, la producción del maíz está generando algún tipo de especulación y mal información. Para que la gente esté al tanto y consciente de lo que está pasando en nuestro país con respecto a este tema. ¿Cuál es la situación en este momento en Bolivia de la producción de maíz? Por favor, viceministro. Bueno, estimados paqueros, quiero referirme a toda nuestra población. Nosotros siempre como país hemos tenido un superávit en la producción del maíz. Desde la gestión 2019 tenemos un historial que quiero enfatizar en este momento. En 2019 hemos tenido un superávit del maíz de más de 164 mil toneladas. El 2020 de más de 158 mil toneladas. El 2021 de más de 145 mil toneladas. Y el 2022, pese a la baja producción, pese a diferentes eventos climáticos, seguimos teniendo más de 33 mil toneladas de superávit en la producción de maíz. También la oferta total, desde el 2019, hemos producido más de 1 millón 59 mil toneladas. En 2020, 1 millón 89 mil toneladas. En 2021, más de 1 millón 153 mil toneladas. Año 2022, más de 1 millón 29 mil toneladas. Nuestro consumo interno es solamente de más de 995 mil toneladas. Entonces, en este entendido, estimado Milton, queremos aclarar a toda la población boliviana que se están queriendo aprovechar de esta crisis mundial que existe a nivel mundial y están queriendo hacer política, están queriendo, pienso que es una vía que ellos han querido encontrar, una vía rápida para poder aprobar nuevos eventos climáticos. Están pidiendo importación de maíz. No tenemos la necesidad de importar maíz cuando tenemos un superávit en la producción. Más al contrario, nosotros pensamos que se está especulando, que se está haciendo ágil, se está ocultando ese maíz para poder hacer política, más que todo, que a eso se dedican algunos sectores en el país. Viceministro, ¿cuál será? Y usted hacía referencia a varios objetivos, pero ¿cuál será el principal? Tomando en cuenta que desde el sector productor se habla de que no existiría la cantidad de producción suficiente y esto además va generando otro tipo de repercusiones en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de fondo? Usted nos dice, hay un superávit. Si bien el superávit ha bajado en los últimos años, se mantiene el superávit en nuestro país. Sin embargo, hay medidas que se están anunciando por parte de los productores al insistir en que la producción no sería suficiente. Bueno, es que se están basando en algunos datos que lanzaron especialmente a Napo y otros sectores en Santa Cruz, donde han manifestado que tendríamos un déficit de más de 300 mil toneladas, cosa que es totalmente mentira. Por eso estamos lanzando los datos de producción a nivel nacional con un historial desde el 2019 y que no cambió y que no tenemos por qué asustarnos los bolivianos de decir que va a subir los precios, hay un déficit de más de 300 mil. Eso queremos desmentir totalmente porque como país tenemos más de 33 mil toneladas de superávit de producción a nivel nacional. Pese a eso, nuestro Estado a través de MAP y de la empresa agropecuaria boliviana vamos a poder producir aún todavía más cantidad de maíz. Entonces queremos más que todo que nuestra población se quede más tranquila porque no su Estado va a garantizar la seguridad alimentaria y precios justos en el país porque tenemos la suficiente producción. Viceministro, desde hace mucho tiempo y conocemos ya el sector empresarial y productor especialmente en Santa Cruz ha tratado de implementar los transgénicos en la producción del maíz y se ha identificado la posibilidad de que esta medida sea asumida para forzar la producción de transgénicos transgénicos en nuestro territorio. ¿Esto será así? ¿Estarán buscando esto realmente los productores? Poco a poco se está queriendo desenmascarar que está cerrado. ¿Existe un procedimiento que tenemos que se tiene que aprobar mediante ley? Y este procedimiento está abierto desde agosto, desde el año pasado. Entonces, y Anapo justamente presentó solamente evento para soya y no presentaron para maíz, no presentaron para ningún otro cultivo más que solamente para soya. Entonces, más bien yo los invito a ellos porque no vamos por la vía legal como es nuestro proceder de los bolivianos para poder aprobar nuevos eventos en el país. Hasta el momento, por eso quiero volver a informar de que solamente presentaron evento para soya, Anapo presentó, pero después en ningún otro cultivo. ¿Por qué no vamos como corresponde, como es nuestra normativa para poder aprobar? Obviamente, ¿no? Tenemos que hacer los estudios suficientes de que estos productos que vamos a implementar en el país no dañe, en especial, la salud de todos nuestros hermanos bolivianos. Cuidado, después, una vez aprobado, en lo futuro estemos apareciendo enfermos. Entonces, realmente, simplemente es eso, que no sea nocivo para la salud de todos los bolivianos. Y que también pueda también sentir mejor, de esa manera poder mejorar también la economía de nuestro país. Pero tenemos un procedimiento legal. Entonces, ¿qué esperan? Si tanto quieren, pues, ¿por qué no solicitan los diferentes eventos o los diferentes cultivos por la vía legal y procedimiento que tenemos a nivel nacional como Estado y como país? Entonces, viceministro, ¿el gobierno no está cerrado a la producción de maíz transgénico? Tenemos que hacer todas las evaluaciones que correspondan. Tampoco podemos ser irresponsables como gobierno de poder producir, de repente, algunos productos que dañen la salud de los bolivianos. Obviamente, tenemos que hacer las evaluaciones correspondientes. Tenemos una vía, un procedimiento, y tenemos que hacer vía todo ese procedimiento y aprobarlo mediante ley como rige en nuestro país. Bueno, y ahora ya hablando acerca de lo que a la gente en este momento le interesa, que es, lamentablemente, la especulación que se ha generado a raíz de este tema en los diferentes centros de abasto y mercados en nuestro país. Hay muchos precios que se están elevando con este pretexto. Sin embargo, el gobierno, a través del viceministro, nos está confirmando y ratificando que existe un superávit en la producción de maíz de más de 33 mil toneladas en este momento y no existe ninguna razón. Viceministro, hablarle a la gente. No existe porque en los mercados ya hay algunas comerciantes que están aprovechando este tema para elevar el precio, especialmente de la carne. ¿Qué decirle a estas personas, por favor? Que no hay motivos de ningún tipo de incremento. Como Estado, tenemos todos los datos, tenemos un histórico y que lo único que estaría ocurriendo es que se estaría ocultando el maíz con fines, con fines seguramente, algunos fines tendrán estos empresarios y grandes productores, en especial los que quieren la biotecnología, querer forzar al gobierno y queriendo hacer subir los precios. Pero como Estado, nosotros vamos a controlar y también vamos a estar detrás, vamos a hacer un seguimiento de que si es que encontramos que realmente se esté ocultando el maíz o se esté desviando el maíz, vamos a tener que caer con todo el peso de la ley. Pero no existen motivos para asustar a nuestra población boliviana y decirle que tenemos desaltecimiento, no tenemos producción. Eso es generalmente una gran mentira, más al contrario tenemos un superávit en la producción. Viceministro, ¿existen denuncias o algunos datos de que se estaría ocultando el maíz o se estaría desviando? Es que no entendemos otra razón de que nos digan y que saquen un dato que tenemos un déficit de más de 300.000 toneladas. 300.000 toneladas es harto. ¿Dónde estaría esas 300.000 toneladas? Entonces no queremos pensar que se ha ocultado, que no se va a sacar, porque ya también tenemos datos de que ya de la campaña de verano han ido pues acopiando el maíz. Y todo lo que se ha acopiado, ¿dónde está? ¿Dónde está todo ese maíz? Entonces es algo raro que todo lo que está ocurriendo. No tenemos ahorita las pruebas suficientes para decir que verdaderamente existe Agio, pero vamos a hacer un seguimiento y si encontramos que realmente se esté haciendo Agio especulación, pues no nos queda de otra más que proceder en vía legal. Tomando en cuenta esta situación y ya para ir finalizando la entrevista, la producción de maíz se va a incrementar en el país. ¿Qué acciones está tomando a futuro el gobierno, viceministro? Bueno, con esta experiencia y con varias experiencias que hemos tenido a nivel nacional, EMAPA está sembrando más de 14.000 hectáreas. Nosotros también vamos a sembrar alrededor de más de 7.000 hectáreas en campaña de invierno, justamente para garantizar el abastecimiento de maíz con nuestra empresa agropecuaria y a través de MAPA. Y posteriormente vamos a incrementar la siembra del maíz y de otros granos que así quieran hacer faltar a nivel nacional y quieran jugar con el bolsillo del pueblo boliviano. No vamos a permitir eso como gobierno, más al contrario, tenemos toda la obligación de garantizar la seguridad alimentaria del país. Viceministro, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Yala y por supuesto el objetivo darle certidumbre a la población. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Milton, y hasta otro momento. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Álvaro Molinedo, haciendo referencia a la situación del maíz en nuestro país. Que lo dice él, es raro lo que está pasando en nuestro país. Nos ha dado a conocer datos de superávit que tiene nuestro país en un histórico desde el 2019 cuando se tenía 164.000 toneladas de superávit en la producción de maíz, 158.000 en el 2020, el 2021 145.000 y este año el dato que se tiene es de 33.000 toneladas de superávit en la producción de maíz. Sin embargo, los productores en Santa Cruz hablan de un déficit de 300.000 toneladas. Por lo tanto, el viceministro dice, no entendemos dónde puede haberse ido estas 300.000 toneladas, tomando en cuenta que en los años anteriores existía un superávit. Esperan que no exista la intención de ocultar el producto y generar algún rédito político o problema al gobierno nacional. Se está realizando la investigación necesaria. Pero este anuncio, solamente como anuncio, ya genera problemas en los mercados. Y nos vamos a ir hasta allá, porque nuestra unidad móvil se encuentra en el mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz. Especialmente el precio del pollo en los últimos días se ha incrementado. José Miguel Manzaneda nos va a brindar detalles acerca de esto. José Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Escuchábamos al viceministro. Hay superávit en la producción del maíz, por lo tanto, no existe razón para subir el precio de la carne de pollo. Pero tú estás en un mercado. Se está subiendo el precio, por favor. Exactamente, Milton. Y la preocupación es en los mercados de la ciudad de La Paz, porque según las amas de casa, bueno, los precios se han incrementado en las diferentes carnes. No solamente del pollo, sino también en la carne de res y de chancho. Y para ello nosotros nos hemos trasladado hasta uno de los mercados más tradicionales de la ciudad de La Paz, como es el mercado Rodríguez. En este momento nosotros estamos acá, donde, bueno, ya las caceritas salen a hacer la venta de sus productos. Y vamos a conversar con ellas, porque ellas son las que nos pueden dar los datos más precisos. Cacerita, muy buenos días. ¿El precio del chancho se ha incrementado? ¿Ha subido? Bueno, las caceritas no quieren brindar. Acá vamos a hablar un poco también. Cacerito, muy buenos días. Estamos en vivo. ¿Los precios se han incrementado en relación del chancho, Reis? Pasa lo siguiente, mira, buen día. Esto no es de ahora. Esto es de la carne, por ejemplo, aumentó un incremento desde diciembre. Ya hacen problema porque aumentó un peso el cerdo, un peso el pollo, pero sin embargo no dijeron nada del tema de la carne. Empezado el incremento en diciembre, tres bolivianos de gancho. Ahora ya llegó a cinco bolivianos, ya está 26.50 el gancho. Y el cerdo aumentó un peso y 50.50 paga y sube oferta de demanda, digamos, el cerdo y el pollo. Mientras comparación del ganado, hasta no me dijeron nada. Las autoridades no hubo una regulación de precios en las cámaras frigoríficas ni en acá. Nosotros seguimos perdiendo, ¿por qué? Porque el cliente no puede comprar más caro, digamos. Sería contra ellos hacer, ¿no es cierto? Y yo pediría que tomen cartas en el asunto del tema de la carne, porque desde diciembre ya son cinco meses, no hay una respuesta. Dijeron que iban a ir a hacer control, pero hasta ahorita no han hecho nada. Y sigue incrementando, sigue incrementando la carne. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esa es la denuncia que realizan algunos también en relación al tema de la carne, Milton. Que como hemos escuchado, también esto ya viene desde hace mucho tiempo. Hablemos también con las caseritas acá. Caserita, muy buenos días. ¿Se ha incrementado el precio del pollo? Sí, ha subido. ¿Ha subido? ¿A cuánto ha vendido? A unos cincuenta. ¿A unos cincuenta? Antes, ¿a cuánto vendías? Estábamos vendiendo a dos cincuenta, a doce. Por ejemplo, un pollo más o menos el promedio, ¿cuánto está saliendo el precio? Está entero, está a treinta y cuatro, treinta y seis, según lo que pese, digamos. Y antes, ¿cuánto estaba el precio? Estaba veintinueve, treinta, así, un grande, digamos. ¿Más bajo? Sí. Lamentablemente, ¿y las caseras están viniendo a comprar o se están perdiendo por los precios? ¿Cómo están? Están viniendo, pero ¿por qué ha subido? Preguntan los clientes. ¿Por qué ha subido? ¿Puedo sacar o no? Muchas gracias. Bueno, ha subido el precio, como lo mencionan algunas de las caseritas acá. También vamos a... Dígame, Milton. Sí, y este es un tema que seguramente las autoridades, a raíz de esta denuncia que realiza el amigo que vende carne, tienen que tomar cartas en el asunto. Porque, como él decía, si recordamos, existió un problema en el precio de la carne en el mes de diciembre, muy cerca a Navidad y se había anunciado que se iba a controlar que la carne estaría saliendo por contrabando hacia otros países y que esto estaría generando el incremento del precio de la carne. En ese momento se habló de varios acuerdos y se logró estabilizar el precio, pero el productor nos dice o el comercializador que esto ha ido subiendo. Tres bolivianos por el kilo gancho y ahora ya hasta cinco bolivianos. Y, claro, el ama de casa que va y muchas veces compra de a poco por el kilo, medio kilo, cuarto kilo, no siente mucho, pero se está elevando y esto, lamentablemente, se traslada directamente al consumidor final que tiene que subir el precio, por supuesto, y tiene que pagar más. Así es que hay que hacer un llamado a las autoridades para la producción de carne en general que ha ido subiendo en el último tiempo al igual que otros productos. Y la preocupación, lo veías tú y lo reflejabas, José Miguel, es de las vendedoras que dicen al final yo le tengo que subir el precio a la casera y las que se molestan con nosotras son ellas. Ellos tienen que pagar los platos rotos, digámoslo así, por lo que está pasando. Exacto. Y, Milton, no solamente es la preocupación de tanto los comerciantes, los carniceros y los que venden pollo, sino también es la preocupación de la población. Porque, bueno, si bien en este momento, bueno, estaba recién comenzando el movimiento acá en el Mercado Rodríguez, no vemos a muchas amas de casa comprando, pero existe esa denuncia de parte de las amas de casa, la población que viene a comprar sus alimentos, porque los precios están muy elevados, sin llegar muy lejos. Yo también quiero pasarle un dato a toda la población y a usted, Milton. El día de ayer yo compré, por ejemplo, en el Mercado de la 16 de Obrajes, una pechuga de pollo. Estaba 34 bolivianos el precio, 34 bolivianos. Y esto lo vamos a nosotros reflejar más adelante, también haciendo seguimiento, porque la verdad los precios se están disparando, sobre todo en la zona sur. Acá, por lo menos en el Mercado Rodríguez, no está tanto así, pero, bueno, las amas de casa están con esa preocupación. Esperemos que las autoridades, el viceministro de Defensa del Consumidor, también pueda hacer un operativo de control. Dígame. Con lo que compró esa pechuga de pollo en Obrajes, podía comprar un pollo entero ahí en el Mercado Rodríguez. Realmente se está dando mucho este tema de la especulación y el agio por parte de algunos comercializadores de la carne. Estaremos reflejando esto y denunciando esto, que es lo más importante para que la gente no sea la afectada. José Miguel, muchísimas gracias. Tenemos otra entrevista, así es que más adelante vamos a estar nuevamente en contacto. Claro que sí, Milton. Hasta más adelante. Muchísimas gracias, José Miguel Manzanera, desde el Mercado Rodríguez, haciendo referencia a este incremento de los precios en la carne de res, de cerdo y también de pollo, cuando el viceministro nos decía que no hay razón para que sube el precio, porque hay superávit en la producción de maíz. Pausa en esta edición de Noticias. Ya volvemos, tenemos entrevistas.